La militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional del Triángulo Minero en Ciuna ha salido a celebrar la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Triángulo Minero dedicándole esta victoria electoral al comandante Carlos Fonseca Amador. Estamos alegres, contentos con esta victoria electoral, con este proceso electoral en la cual ratificamos al mejor gobierno con el mejor presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Esta victoria es de todos, de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes, de las mujeres, de los niños. Esta victoria nos compromete aún más con el pueblo nigaragüense. Esa gran victoria, donde hoy miramos y escuchamos que con el 75% se obtuvo esta gran victoria y eso significa más paz, eso significa más amor, significa más programas, más proyectos, más unidad y más prosperidad. Aquí está la juventud, aquí está la militancia activa del municipio de Ciuna reafirmando ese compromiso social en este 7 de noviembre que depositamos ese voto sólido. El día de hoy celebramos con entusiasmo y alegría. Hoy en Nicaragua se está celebrando una gran victoria para aplastantes del fronte sandinista. En Crónica TN8, José Gard.